Música Bueno, junto a don Ricardo Trincao, director nacional de Concesiones, esta reunión, usted ya ha tenido un par de reuniones con el comité, pero ¿qué le parece todo este avance que ha ido en la información y todo? Bueno, me parece que ha sido una reunión muy productiva, con altura de mira, una reunión donde hemos podido conocer información nueva sobre el proyecto, plantear inquietudes sobre el proyecto, pero todo en un ánimo constructivo, que es como deben discutirse estos proyectos. Yo felicito esta iniciativa, agradezco la presencia del intendente, de la alcaldesa, los concejales y del propio comité, porque creo que es una muy buena manera, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunas del país, es una muy buena manera de enfrentar el desarrollo y lograr una cosa esencial, los proyectos de infraestructura, es cierto que a veces generan costos, pero debemos tratar, como decía el intendente, que la mayor cantidad de beneficios quede en cada una de las comunas. La manera en cómo se está trabajando acá va a permitir eso. Yo tengo la seguridad, ya se pudo informar la comunidad de que hemos incorporado prácticamente la totalidad de las observaciones que ellos hicieron y hay un tema pendiente que es el bypass y que se seguirá discutiendo calmadamente. Por lo tanto, yo no me resta más que agradecer la reunión, creo que ha sido muy buena y en este espíritu vamos a poder hacer que este proyecto, Ruta de la Fruta, que ya está partiendo, se ajuste a los requerimientos de la comunidad, sirva al país porque es necesario para el país y también para la comunidad de San Vicente y cada una de las comunas por las que va a circular. Muy bien, queda mucho todavía por hacer, de acuerdo a lo que decían. Tenemos trabajo para rato, la ingeniería va a partir una vez que adjudiquemos, es más de un año de desarrollo de ingeniería y ahí es importante tener un trabajo mancomunado de todos juntos, de tal manera que los detalles no nos perdamos, no nos peleemos, sino que más bien aseguremos de resolver los problemas que tenemos que resolver. Muy bien, muchas gracias.